Octubre es el mes de Halloween, cuando no solamente los niños salen a las calles a pedir dulces, sino que también es fiesta para los grandes. Y como esta fiesta no tiene edad, te daremos algunas ideas para disfrazarte de último minuto y parecerá que sí invertiste tiempo para esta noche de brujas. La típica gatúbola es un disfraz muy popular, ya que es atrevido y muy sexy. Busca en tu armario unos leggings negros, de preferencia que sean de vinil o imitación piel para añadir ese look exótico, y una camisa de manga larga ajustada al cuerpo. En caso de no encontrar, podrías utilizar manga corta y añadir unos guantes que podrían accesorizarlo mejor. Es importante no olvidar el antifaz y las orejas de gato que lo hacen todo. Este año, la cinta El Gran Gatsby, basada en el libro de Scott Fitzgerald, fue un hit, por la historia pero también por el vestuario de Prada y los accesorios de Tiffany. El vestuario de Daisy cuenta con la moda de los años 20. Los vestidos de cortes largos y recargados de pedrerías y flequillos. Los accesorios en la cabeza, los cigarrillos largos, la boca roja y las cejas muy delineadas son elementos protagonistas de esta época. Las momias, brujas y fantasmas siempre son los más aterradores dentro de una película. Para disfrazarte de momia, solo tienes que invertir en vendas que conseguirás en tu farmacia más cercana. Consigue un mini dress color nude o un fondo, y pídele ayuda a tu mejor amiga para que envuelva tu cuerpo con vendas. Puedes añadir un maquillaje muy natural o si quieres lucir muy aterradora, podrías maquillarte muy blanca para lucir pálida y muerta. Los años disco en los años 70 fueron tan divertidos que muchos siguen disfrazándose con algo de la época. Checa la película Fiebre de Sábado por la Noche y de ahí podrás sacar la inspiración para andar en esa onda. Por ejemplo, usa un jumpsuit con algún print divertido, collares largos, pulseras metálicas, aretes llamativos y bandas en el cabello. Maquillate mucho, los colores brillantes fueron muy populares en aquellos años. Existen miles de ideas para disfrazarte este Halloween. Recuerda que solo tienes un día al año para disfrazarte de la manera que tú quieras. Atrévete y diviértete. Decos f Although Sure Fiebre de Sábado por la Noche y de ahí podrás